La Feria del Olimpo Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video aquí en el blog de Jorge, amigos. Estamos yendo a visitar lo que es la Feria del Olimpo aquí en Lomas de Zamora y nada, para poder llegar a esta Feria lo único que tienes que tomar o los proyectivos que tienes que tomar son el número 31 después es uno azul, que pasó hace poco, no me acuerdo en el número después les voy a decirles es un proyectivo más que ahí van a aparecer en pantalla tipo proyectivos que están por acá y vengan acá a la Feria Ahí vamos y por acá y aquí aquí nos encontramos en la vía esta es la vía se ven un poco apresurados que se termina la feria como les decía pueden ir por la pista principal que es la calle Olimpo y llegar con el colectivo número 31 y para poder ir por donde estoy viendo yo sencillo tienes que caminar por la vía que bueno, estamos yendo vamos por la vía bueno, luego de un pequeño tramo vamos a vamos a ingresar en lo que es la feria aquí en la Feria Olimpo están cerrando me parece que están yéndose la gente en la Feria Olimpo aquí empieza la Feria Olimpo chicos bueno, ahí estamos yendo estamos yendo estamos yendo la Feria Olimpo máquinas de coser maquinita maquinita cables hay lechita hay lechita hay lechita hay lechita la ropa de guas también tenemos una se me está friadora la friadora cuánto vale? dos mil? doscientos mil? doscientos mil está bueno, ah aquí son cosas hinchadas está bueno vengan, vengan acá tienen de todo puertas tienen ahí de todo un poco eh equipo de música también cubiertas todo ven acá a la Olimpo amigos eso está bueno para alguien que quiera emprender un negocio buenazo acá ahí de todo un poco bueno, otra vez estamos aquí en la cocina las cocinas son buenas las cocinas no? cocina suelta a los baños bicicleta más cosas por aquí ay saumerio pregunte, pregunte saumerio y un hornito una consulta estoy haciendo ahí el hornito hay muchas cosas más que puedan comprar la feria de la feria de Olimpo la feria de Olimpo la feria de Olimpo acá pueden ver más ventiladores un montón de ventiladores otra vez para los que quieran llevar sus cosas un changuito hay más cosas por aquí 15.000 pesos un regalo perdón si quieren trabajar 15.000 pesos mira está bueno 100.000 pesos hay muchas cosas ¿no? y bueno seguimos seguimos acá muchas más cositas mira ese teclado teclado de goma disculpe mira ese teclado interesante ese teclado con cable usb bien muy dinámico interesante 1500 amigos miren vienen acá seguramente que donde vienen electrónica está un poquito más caro pero acá está re barato 1500 cable usb buenísimo para poder acá también te veas mire justo lo que estamos buscando jajaja ¿y cuánto es la ¿cuánto es la portada de la celular? ¿me quedas también? miren para acá está buena hace esto miren lo que encontré me lo compré siempre uno que voy a comprar vamos a poder grabar con esto con celulares a veces bueno vamos a seguir vean acá lo que es la feria inmensa tiene un montón para ver si encontré esto yo acá ustedes van a encontrar lo que están buscando seguramente con esto si ya voy a poder grabar con mi cámara con celular agarro así y ya tengo para grabar tienen toda la feria para que puedan comprar lo que ustedes quieran aquí yo acabo de comprar lo que estaba buscando y ustedes pueden comprar muchas más cosas en este horario la gente ya se está retirando me parece porque están poco a poco estas cosas y bueno vamos a ver lo que podemos encontrar yo ya encontré lo que estaba buscando y ahora vamos a buscar otras cositas que me puedan servir con este ya ya te las he hecho ya miren amigos estamos acá en la feria hemos encontrado ropa interior ropa boxer acá a precio económico ¿cuánto es el precio? disculpe 1500 1500 nada más un regalo miren para que ustedes puedan ponerse la ropa limpia y también ropa nueva que ahora están subiendo todos los precios ustedes aprovechen acá en la feria del olimpo y pueden comprar lo que ustedes gusten a precio económico como en todas las ferias y hemos visto varias cositas por ejemplo aquí tienen un vivero de plantitas económicas un tipo de plantitas ah mira este esta es una planta buena ¿qué plantita es esta? romero creo que es esta hola una cosita ¿cómo se llama? romero romero ¿no? miren ¿cuánto está la plantita? 1500 1500 la plantita amigos miren 1500 pesos y tienen un montón para elegir plantitas más plantitas por allá todas plantitas y este romero para sus desayunos de repente para hacer securaciones está muy bueno una planta una planta aromática gracias bueno amigos miren acá hay más cosas si ustedes les gusta lo que es antigüedades pueden observar hay muchas cosas acá acá tenemos esta plancha no sé si ustedes sabrán mi abuela tenía esta plancha estaba esta plancha mi abuelita es lo más pesado que hay esta creo que la plancha esta la calentaban en lo que es el fogón o lo que es la brasa del carbón y luego de eso le ponían a enfriar un poco acá no me equivoco y de ahí recién creo que con un trapo con algo más lo planchaban la ropa lo que eran las camisas creo que era así algo así mi abuela tenía uno de estos es pesado eh esto es bien plancha sí una buena plancha la buena de la plancha y está operativo o sea nunca más esta madura para siempre está bueno está bueno está bueno miren amigos estas cositas les puedo hacer de recuerdo por ejemplo tienen cofres miren este cofre este es hermoso no? para la gente que le gustan las antigüedades tiene un montón de maletines cofres tijeras la tijera buena también la tijera ay esta tijeras tijeras libros y muchas cosas más una cosita también bien bonita que he visto acá algo bien bonito que ustedes pueden venir a comprar ¿cuánto está esto caballero? 6.000 6.000 miren chicos esto esto si tú lo tienes en tu casa si eres de acá de Argentina no lo tienes en... claro pero es bien bonito si no lo tienes en tu casa te estás perdiendo de algo muy bonito bien argentino bien argentino esto yo me llevaría pero ahora tengo plata voy a volver otro día si está acá me lo voy a tener que llevar porque está buenísimo miren un cartel de acá de Argentina y lo puedes usar para poner tus fotos y hay muchas más cositas la verdad que tiene de todo acá caballero tiene un barco ahí tiene una jarrita pero es una máquina de coser también no? si no es una cámara si miren una proyectora una cámara tiene de todo aquí sí es el payaso velador wow jajaja estos payasitos wow esto si es no otras cosas miren otra cámara acá también esas cámaras uuuy no esas camaritas No, la verdad que en este puesto De acá del caballero Pueden encontrar muchísimas cosas Estas cosas De todo puede encontrar aquí el caballero Pero esas cosas de artesanías Están en precio económico, amigos Están muy baratos, ven a comprar acá ¿Cuál es su nombre? Walter Walter les va a atender muy bien Acá con estas artesanías Y también estas reliquias Miércoles y sábados Miércoles y sábados acá En Lomas de Zamora Acá en el barrio Olimpo Bueno, como les decía Ven acá, no se olviden Ven a visitar esta feria Está muy bueno Bueno, seguimos aquí chicos Hay un autopart, unas cositas Un inodoro para chicos Como ven la gente está que se retira ya Vamos a seguir grabando lo que queda Vamos a irnos para la parte de adelante Donde está la calle Olimpo De la feria del Olimpo La feria del Olimpo La que vengan a comprar aquí En la feria del Olimpo Miren, más herramientas Un poquito de vacios, azúos Más herramientas Cosas eléctricas Hay de todo un poquito Me van a encontrar esto No van a encontrar esto en ningún lado Bueno amigos, ahí seguimos viendo Las cositas que hay Tengo unas ganas de querer comprarme esto Pero no me alcanza la plata Compré lo que estaba buscando Pero me quedé corto La próxima voy a ver si voy a abrir un poco de plata Y comprar algunas cosas Porque esa antigüedad que tenía el señor Estaba buena Estaba... Miren, 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 miren Esto van a encontrar esto No van a encontrar esto en ningún lado Eso no existe ya Miren Miren, miren, miren Porque ese creo que ese se lo... El mercado libre Sí Que se piden siempre de más, ¿viste? Claro, no Estaba viendo 100, 120, 140 Bonito, hasta luego Estas cosas antiguas, la verdad que son buenas Hay de... Proyectores de cine Está buena Hay más cosas por allá Más por allá Y más todavía por allá Otra máquina de coser Otra máquina... Vimos otra máquina de coser Para comer Ahí va, bonita máquina Con su motor Con su motor Con su motor y todo 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 Miren esta cosita Si puedo ver Que es un video Algo de producción de video No sé qué podría ser Interesante A ver si saben qué cosa es Por qué sirve Que me avisan ahí Bueno amigos Seguimos Este... Estaba hablando con un muchacho Me acababa de decir Que ese aparato Es un... Como una especie de proyector Que... Que pones alguna imagen abajo De repente Un microscopio Parece un microscopio Parece... Pones la imagen abajo Y refleja en la pantalla Miren la feria La feria está... Y... Bueno... Seguimos acá Camaritos Ibares Esa sabe... Un salero ¿No? Salero A ver los platos Descubiertos Cada uno Un horno eléctrico El horno eléctrico Baratito las chapas Todo eléctrico Todo eléctrico Todo eléctrico Todo eléctrico Con las bonitas antiguas Que es muy... Muy bueno creo Creo que si te la compras Como les decía Lo del cartelito Puedes... Recuperar el doble o el triple Eso vamos a ver ¿No? Está bueno ¿No? Voy a llevártelo como recuerdo también Buenísimo No siguen músicos Me hay mucho por acá Vamos a ir para allá Creo que he visto otra plancha Como la otra A ver... Si bien Perdón ya Disculpe buenas Otra planchita Como las que decía Miren Más planchas esas de las antiguitas Miren esas tres planchas Son planchas de carbón ¿Verdad? Si Esas se usaban viste Esta es la que mostré hace rato Perdón eh Esa Que vos la calentaste en el... En el horno En el horno ahí Y a tres planchas en casa De carbón Y esa le podes carbón adentro Y esta y esta también Y esta grande miren Son cosas que no van a encontrar en otros lugares Acá no en la feria del Olimpo van a encontrar Miren ahí para moler carne Tienen ese cofre Tienen herramientas Muchas cosas eh La verdad es que esta Completa esta feria Esta feria es grandísima Más que las otras ferias que han visto Que hay de todo Miren para cortar el pasto también Este de aquí Muchas cosas Esa planchita creo que es la segunda Esa es la persona que tiene esa plancha Como les comentaba no Mi abuela tenía esa plancha Y con esa plancha bueno No sé si habrá dado Nunca la usaron Nunca la usamos Y ella la tenía tirada ahí Yo la había guardado una vez Yo la tenía tirada ahí un costado Estaba lleno de pasto De barro y todo Y yo la había rescatado Y nada Lo guardé Lo guardé ahí en mi casa Lo guardé Miren Muchas más cosas Hasta la feria del Olimpo La gente también Que está yendo aquí Una Una de la tarde debe ser Una de la tarde Vamos a entrar por acá A ver Ah miren Para calentar la leche Está bueno ¿no? Está bueno ¿no? ¿Cuánto está eso? Un mil 3 mil pesitos Una limpiecita le das acá Y ya está Ahí tenés para calentar la leche Así te la mostrarías ahí bien ahí Está buenísimo Tiene más cositas Escobillas Zapatillas Tienen también para eso ahí Tienen también para eso ahí Y Bueno, bueno Ya Ya por eso existo Creo que Más lo que es ropa Reposadas Y Hay otras cosas más por allá Por ese lado Hay más y más cosas por ahí Vamos viendo ahí Vamos grabando ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno amigos En este puestito van a encontrar También más cositas Tienen Zapatillas Tienen este parlante Que está muy bueno Otras cámaras Como las que tenemos Estas cámaras Que estamos usando Para poder hacer estas filmaciones Tenemos ahí muchas más cosas Ropa, ropita Tienen también ahí Un poco de cosas Por ejemplo Cubiertos No son cualquier cubierto Miren, miren, miren No son cualquier cubierto Son cubiertos, miren Ahí tienen, miren Ahí tienen, miren Esa es la marca, miren Tienen buenas, miren No son cualquier cubierto Miren Con su marquita O sea Hay cositas, eh Hay cositas Miren este reloj de acá Este reloj también Hay muchas cosas Sí, no Fuera de la tierra No hay buenas cositas O sea La gente que sabe Sabe, sabe Lo que hay Acabo de ver varias cositas Al otro lado Por ejemplo Eh Antigüedades bonitas Que ya lo tratamos Y tienen muchas más cosas Para venir por acá Vengan acá a la feria No se olviden Acá en la Olimpo Van a encontrar Muchas más cosas Acá el puñito de Pamela Vengan amigos Justamente al frente Están otros Vengan Vengan acá Miren, miren Esto miren Y necesitas para que te cortes Lo que es Los bigotes y las barbas Acá tenés Con su cargador Todo completo Tiene secador de pelo Tiene varias cosas Libros de repente Que alguien le sirve Y aritos también Miren, acá están mostrando sus aritos Todos los aritos Los aritos Los que estén buscando Lo que estén buscando Acá En la feria del Olimpo Vengan amigos Acá hay de todo Para que puedan conseguir Acá van a encontrar todo bueno Bonito y barato Vengan acá a la feria del Olimpo Miren amigos Uy no Otro Cosas que Si son de recuerdo Amigos Miren Miren este celular Motorola No Estos están Pero es de caja Motorola Tienen celulares Está bueno Todos los equipajes Están buenos Están buenos Permiso Disculpe Miren este teléfono Este es de los famosos Blackberry Amigos Estos eran un boom En el 2000 Esta era la primera Computadora de mano Antes que salgan los smartphones O sea los celulares Que estás agarrando ahora Había estos celulares Y esta era una computadora Allá en la mano Acá podías navegar por internet Podías Escribir como si fuera una computadora Y todo más Acá está todo eh Vengan acá ¿Cuál es su nombre? Ezequiel Ezequiel Estos son muy buenos ¿Esto es de tablet? A GPS A GPS GPS Miren no Pero están muy buenos aún Si saben Si saben De electrónica Lo pueden arreglar Y lo convierten en tablet El que sabe sabe Este... Tienen de ahí juguetes Teclado Muchas cosas amigos Vengan vengan Ahora están cerrando Pero los días Miércoles y sábados Miércoles y sábados Acá en la Feria del Olimpo Dale muchas gracias La segunda vida eh Aquí en la Feria Pueden ver Que hay muchas más cosas Juguetes Ropa Ahí pueden encontrar Más cosas Zapatillas Miren si están Dando algo económico Barato 100 zapatillas en la oferta Muchas zapatillas Más cositas por aquí Antigüedades Y cositas Por cierto también Zapavita Miren Zapavita Zapavita está buena eh Tienen saumerios Teclados Este portatelevisores También acá Y más cositas Vengan amigos Vengan acá a la Feria La Feria del Olimpo Vengan amigos 30 mil pesos esta cafeterita Buenísimo Saeco Buena marca Pues tienen acá también Una licuadora Una licuadora Procesadora También juguera Procesadora Para trabajar con el mercado Pago también Más cositas Videos Pero lo más importante De este puesto Es esto amigos Si vas a ir a comprar Acá El día de sábado Miércoles y sábado El día de sábado Busca Buena Buena La Feria del Olimpo Ah bien ahí eh Ahí va patrocinado por ¿Eh? Patrocinado por Gastón B Gastón B Gastón B Buena Acá las chicas de Copa Miren chicos Mira ¿Qué cambiaron? ¿Casino? Ahí vamos a jugar el casino Se gana mucho el casino Se gana mucho el casino ahí Estas dos son cajeras Claro que si Yo soy Brisa Brisa, acá los chicos es Brisa Nos filmamos entre los dos El ching-dong Brisa de Olimpo Brisa de Olimpo, ahí vamos a poner Brisa de Olimpo Brisa de Olimpo chicos, acá como les decía hay un puestito lleno de cosas tienen varias cositas tienen lo que es cositas para los chicos este teclado que les había mostrado hace rato un teclado teclado solar bueno, un teclado simple y más cositas son más cositas, pueden meter para los chicos también, acá tenemos lo que es peluches y esa correa hay muchas cositas que pueden sumergirse ustedes miren 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 esto esto es buenazo ustedes quieren arreglar lo que es el coche ustedes quieren usar o de repente quieren arreglar lo que es la chapa del coche o la chapa de los autos ustedes agarran esto y también si quieres agarrar lo que es este las baldosas o sea quieres trasladar lo que son como les diría las losetas del piso agarras con esto apoyas, jalas esto y traslazas así de un lado a otro esto es muy bueno buenísimo hay varias cositas que pueden encontrar tienen ropa más por aquí de donde vengo yo si prueban suerte llueve la mala yo soy el hit me lo quitaron tiraron la mala yo ando en la calle ropa en películas hay de todo un poquito de todo un poquito les había dicho que hay varias cositas que le puedan servirles lo que les estaba mostrando a las chicas ahí también que están recopadas también buena onda y si la gente se copa gracias a dios en estas ferias la gente viene a laburar y a trabajar y es lo más importante acá buscan de todo y el que busca encuentra como dijimos estamos buscando varias cositas y hemos encontrado lo que estamos buscando y ahora estamos viendo que pueden ustedes conseguir acá en la feria bueno amigos seguimos aquí ahora estamos en otra parte de la feria ustedes pueden ver hay más cositas como les decía acaban de encontrar de todos tienen que sumergirse acá en este mar de cosas que hay por aquí miren ahora hay ese justin para jugar jueguitos en ahí muchas cosas un gato para subir el coche aspiradora por ejemplo esta aspiradora está completa la aspiradora está completa y le hago pregunta la aspiradora cuánto vale disculpe 35 mil pesos la aspiradora y está completa miren 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 tienes todo para para el auto para limpiar el auto tienes para el todo completo tiene su manguera y lo único solamente hay que probarlo nada más pero yo creo que está bueno yo creo que yo creo que funciona está todo barato todo económico ven amigos ven acá a la olimpia conozcan lo que es lomas de zamora porque aquí en lomas de zamora hay muchas ferias muchas ferias y básicamente todos los días sería las ferias hay una feria en otro lado otra feria en otro lado en todos lados yo por mi parte ya compré lo que necesitaba ya compré separante para poder usar con un teléfono que estaba diciendo y voy a tratar de armar no un poquito más el equipo para poder salir a otros lados los lugares cuando vamos a seguir viendo y después vamos a ir para otra calle que es la parte de lo que está cerca olimpia miren miren acá tenemos una silla con respaldo así muy bonita para que puedas sentarte en tu casa al lado de tu computadora tienes estas de acá también pero esta es la que está point point esta buenazo esta silla esta buenazo ah esta buena esta silla hola que tal y tienen también acá lo que es este heladeras cocinas estos sillones sofás teclados y más cosas por acá miren un montón de cosas en esta parte si está mucho más más completito en esta parte muchas más cosas ustedes ven acá a la feria y van a ver en verdad que está todo bien miren miren les voy a mostrarles si quieres tener tu negocio o abrirte algún tipo de negocio miren tiene estas máquinas de coser también a ver si eres amante de costura las maquinitas todavía creo que son operativas creo que algunos están funcionando por ejemplo esta a eso todavía le falta una cosita pero anda bien creo que tienes que probar tienes que probar hay silla respaldo ese sillón gamer antiguito pero bien nomás bien bien bueno me parece que está muy bueno ven acá a la feria del olimpo les repito ven a la feria ven a las ferias vayan a comprar en las ferias porque darle un segundo uso a las cosas es bueno porque así evitamos contaminación y todo acá tienen de todo miren impresoras hola buen día disculpe la molestia la impresora cuánto vale este de acá por ejemplo la hp 20 lucas 20 lucas la impresora está bueno miren una hp la otra hp también acá y esta también todas son hp no las tres hp 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 vendemos y compramos compramos también miren así que cualquier cosita le dejamos el número a ver si se ve no se ve mucho pero igual díctame el número por favor 11 56 37 49 41 ya está chicos entonces ya saben acá en la feria del olimpo miércoles no miércoles y sábados miércoles y sábados miércoles y sábados chicos acá en la calle cuál es bueno a una cuadra de la canchita de la vía una cuadra de la canchita y una cuadra de la vía acá estamos todas las cosas que ustedes quieran comprar y mayormente muebles lo más importante de los muebles porque muebles también esa silla que está allá es con respaldo cuánto está la que está adelante 20 20 mil pesos también la silla con respaldo y esta buena está operativa está operativa operativa todo operativo chicos vengan ven acá a comprar a la feria del olimpo bueno amigos seguimos seguimos aquí en la feria acabo de hablar con unos amigos para llenar lo que es hoy en día lo que estamos alimentando es a la inteligencia artificial con todos estos vídeos con lo que estamos escribiendo en internet con todo eso alimentamos lo que es la inteligencia artificial y qué bien también mostrarle la realidad también lo que vive la gente entonces al pasar por estos lugares mostramos más o menos entonces así cuando esta imagen o estos vídeos sean recopilados por la inteligencia artificial van a saber que no solamente es todo color de rosa hay muchas cosas acá también que se pueden mostrar por ejemplo lo que lo que es lo que es lo que es lo que es como se llama lo que son las cosas que pasan no las cosas que pasan realmente caen en la sociedad lastimosamente no todo es como les decía color de rosa hay gente que puede no llegar a fin de mes gente que no gente que si hay que mostrar todas las cosas realmente que pasan y para eso estamos haciendo estos vídeos para que un futuro adelante ojalá mejore y pueda haber un poquito más de conciencia de las cosas que hay bueno vamos a seguir filmando lo que es ventas nada más seguimos hablando de las cosas que pasan realmente miren chicos miren chicos acá hay más cositas tienen también lo que es este lo que son como se llama lo que son esas cositas portones eléctricos portones la cadena herramientas es otra cosa también para que hagan su comida y de repente un puerquito a la parrilla no sé cómo se cocine una máquina también una obra una máquina para hacer costura tiene muchas cosas muchas cosas la verdad y la feria bueno termina aquí me parece vamos a volver para el otro lado y de ahí vamos a regresar vamos a irnos ya para la casita ya hemos terminado con esta parte del vídeo y vean miren hay más cositas también acá lo que son ollas hoy si quieres comprarte una ollita te puedes comprarte una olla o una parrilla lo que busques lo que lo que desees comprarte todo económico bueno amigos como les estaba diciéndoles así es que a veces también no yo entiendo a veces las personas se pueden asustar de repente y no lo que tratamos de compartir acá es mayormente lo que lo que se ve al día a día en los barrios y acá lo que se ve gracias lo que es en los barrios entonces vamos a seguir grabando para este lado y vamos a terminar el vídeo cuando lleguemos a lo que es la calle chicos miren más gente copada como va la gente acá la gente en el papá mucho gusto amigo que tienen para vender chicos que tal como está fernando de lomas fernando de lomas amigos acá y acá vendemos de todo un poco estamos en youtube venga acá la feria de olimpo con la gente venga acá la gente la gente que están los chicos todos zapados venga venga tienen que venir acá les van a tratar muy bien a ver chicos miren miren tienen este puestito para ponerle acá lo que son los caramelos lo que son las cositas acá tienen también de llantas así un poquito de las cubiertas las gomas tienen acá también lo que son estos estandes ahí si de repente tienen un negocio acá pueden venir esta parte del olimpo como se llama la calle chicos como se llama la calle esta calle Juan Manuel de Rosa chicos miren esta calle Juan Manuel de Rosa acá hay de todo un poco miren un saludo para todos mis amigos y ustedes eso bien ahí para los chicos y tienen acá también colchones televisores tienen también un poquito acá miren esto ustedes lo desarman lo arman nuevamente ya tienen su blog de Jorge blog de Jorge y todo bien buenísimo todo para que me puedan comprar el auto también no? el auto también a la venta el auto a la venta el auto a la venta de Fernando de Lomas Fernando de Lomas ya Fernando muchas gracias ya editamos los chicos de la gente y bueno ya estamos terminando la filmación bueno y así es como es la feria acá del olimpo tienen cosas accesibles para su bolsillo depende de lo que ustedes están buscando acá pueden encontrar como les dije no? está cerrando ya la feria y si les está gustando el video pues amigos denme su like no? suscríbanse y vamos a seguir subiendo más videos miran acá miran acá tienen más cositas por acá también cubiertas un montón de cubiertas otro colchón miren casetes hay casetes también casetes de bueno casetes musicales no? de todo tipo de cosas acá como pueden ver acá también la feria en la parte de que vamos para la parte de de la calle olimpo y sigue siendo mucho más extensa es extensa la feria acá tenemos verduras tienen verduras tienen también lo que es eh más cosas por acá por ejemplo vienen una aspiradora las aspiradoras las aspiradoras las aspiradoras o que? si una aspiradora las aspiradoras inteligentes que hay miren esa la conectas y anda hace su trabajo de hacer su trabajo regresa y se va a su sitio a cargar nuevamente bueno como ven hay muchas cosas se están viendo hay un montón de ropa shorts remeras hoy en día están está empezando el calor hay más cosas tienen verduras este motor este motor de máquina también es muebles acá vamos a pasar tal vez está un poquito lleno por acá vamos por acá rocoto bueno esta parte es un poquito más extensa no se ustedes se van a apreciar bien miren miren hay de todo un poquito acá verduras tiene rocoto esta es la famosa rocoto acá es rocoto miren rocoto son morrones pero este es de rocoto este es picante no hay picante no es picante esto? ah pensé que era rocoto morrones y rocoto no tiene? no hay rocoto ah no es rocoto pero parecía miren parecía por el tamaño muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias bueno ese es morrón dice pero parecía aquí parecía rocoto acá también tenes morrón que parece aquí miren miren el morrón miren el morrón tres por mil pesos tres por mil pesos cuatro mil el kilo cuatro mil el kilo tres por mil pesos el tomate tenes dos kilos tres mil o tenes dos mil pesos así es económico miren chicos vengan al Olimpo que estamos acá eso vengan a la feria del Olimpo acá hay de todo un poquito acá muchachos que están vendiendo amigos? somos chorros o somos giles? no ahora no miren esta cámara uy no casi encontramos chicos todos miren esta cámara chicos esta cámara está impresionante con esta cámara así esto es como para YouTube? para YouTube si después pasa el canal como es el canal? el blog de Jorge acá estamos con esta cámara miren chicos ¿cuánto vale la cámara? la cámara la cámara la cámara la cámara la cámara hay que pagar para refuerzo 10 mil pero el precio pero el precio pero el precio ¿el blog de qué? ¿el blog de Jorge? ¿el blog de Jorge? ¿el blog de Jorge? un mes corto así un mes corto 2 mil 2 mil 2 mil 2 mil 3 mil 2 mil 3 mil Olimpo y la calle Olimpo y este colectivo número 31 es con el cual ustedes pueden venir desde la plaza 11 hasta acá que es la calle Olimpo. Esa va hasta camino de cintura así que va a pasar sí o sí por acá. Cuando quieran venir acá al Olimpo vienen acá al puesto de la señorita Silvia. Bueno amigos ya nos estamos yéndonos seguimos aquí también la feria del Olimpo como pueden ver ustedes está está cerrando ya la gente tenemos por una horita a ver un poco grabar un poco las cositas que hay acá en la feria como pueden ver ustedes en esta feria hay de todo un poco y la verdad que me quedé sorprendido con las cosas que he encontrado hemos encontrado muchas cosas bonitas muy bonitas y nuevamente decirles si les pareció bonito el vídeo regálenme su me gusta y también inscríbanse no ahí para poder seguir subiendo más vídeos de repente sean de ferias o también acompañarme en mi blog estamos haciendo el retorno a nuestro país vamos a viajar a Perú nuevamente y queremos hacerlo de una manera muy bonita en auto y viajar por todo lo que es la parte norte de Argentina de ahí a Bolivia y de Bolivia a Perú tal entonces sigan mis amigos sigan mis amigos para hacer más vídeos Cansado de regresar de las ferias un poquito bien un poquito mal también triste la situación que está pasando la gente la verdad pero van a la gente a vender esas ferias a todas las ferias de acá de ya sea camilla latina negro olimpo las ferias que están por el barrio tongui las ferias que está en fiorito y otras ferias más por ejemplo que hay otras ferias acá en santa marca también y la verdad es que si no veo no que hay mucha escasez la gente está tratando de vender lo que tiene en casa todo lo que encuentra y si es un poco complicado me parece que algunas personas no pueden llegar tampoco finalmente entonces no les queda de otra venir a vender a las ferias y poder este tener no algo un extra a la semana para poder ya sea comprarse algunas cosas como vestimenta una especie de trueque más o menos sería no les llegue a cansar una plata bueno nada espero que les haya gustado el vídeo y quisiera que me apoyen por favor ustedes que están ahí detrás solamente viendo el vídeo me apoyan bastante y si me dan un me gusta mucho más y si se suscriben me ayudan a conseguir más seguidores para poder mostrar de repente otras ferias o de repente ir a algunos lugares en capital o acá también en lomas de zamora buenísimo los espero y voy a tratar de dar lo mejor para poder mostrarles algunas cosas bonitas y también algunas cosas chocantes como esta feria que es muy extensa y quizás la próxima vamos a ir a la feria de fiorito para ver cómo es por ahí también la venta y nada síganme para más vídeos amigos gracias